La playa siempre es un buen destino que no tiene fecha y como se aproximan las vacaciones agostinas queremos mostrarle opciones para que usted pueda disfrutar de la zona costera de nuestro país nuestro siguiente destino está en playa san diego en el departamento de la libertad aquí encuentra a brasas y leñas villasol un hotel y restaurante que nos ofrece la experiencia de disfrutar del sol y sus beneficios aquí los salvadoreños y extranjeros tienen la opción de sentirse cómodos y relajados en un ambiente exclusivo brasas y leña villasol cuenta con cuatro piscinas familiares para que no hay excusa de refrescarse aquí también poseen una linda fuente que baña el área de piscinas además de un tobogán para la diversión de todos restaurante brasas y leñas ahora también nos deleita con su exquisita gastronomía frente a la playa ya que su primera sucursal la hemos visitado en la montaña en la carretera que conduce hacia comasagua pero en esta ocasión nos siguen ofreciendo un menú que inicia desde las 8 de la mañana con sus desayunos y por la tarde carnes y mariscos a la parrilla con ese sabor exquisito que les caracteriza además de pescados fritos y otras opciones en la parte del hotel el lugar posee 14 habitaciones entre ellas dobles y familiares con capacidad máxima de 12 personas también cuenta con una suite que le incluye una cómoda cama king una vista muy bonita hacia las instalaciones del hotel y un jacuzzi ideal para que pueda relajarse luego de un día bajo los rayos del sol aquí tenemos un centro turístico en el cual contamos con 14 habitaciones entre ellas un jacuzzi con hidro masaje que es una habitación presidencial tenemos cuatro piscinas una con cascada acceso inmediato de primera fila al mar y el restaurante brasas y leña especialidad en carnes a las brasas y mariscos contamos con cortes de carnes premium las cuales son carnes gold que las reces no exceden de 10 meses de vida tenemos puyazo, lomo de aguja, tenemos pescados, tenemos pulpo, tenemos camarones, camarones jumbo y variedad de cocteles está aperturado de 7 de la mañana hasta 8 de la noche la primera sucursal que aperturamos fue carretera comasagua en el kilómetro 11 que de igual manera es especializada en carnes y algunos mariscos como salmón y camarones correcto, allá tenemos senderos, estamos a 1300 metros sobre el nivel del mar tenemos venados, conejos belier francés, iguanas, tortugas para que puedan divertirse y ir a visitar los animalitos necesitamos a que en estas vacaciones visiten la sucursal que tenemos acá en playa brasas y leña vía sol y de igual manera la de montaña en el kilómetro 11 que hay a comasagua brasas y leña comasagua les comento que el lugar también posee day pass y está disponible para eventos sociales la playa san diego cuenta con un oleaje muy tranquilo y es muy segura para disfrutar de unas buenas vacaciones agostinas para este es el salvador brenda granados las vacaciones agostinas 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 asistentes detecuadas ¡Suscríbete!